Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de qué significa soñar con ranas, o con ranas y otros animales. Pero no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Yendo directamente a las características que puede presentar este animal durante tus visiones oníricas, comenzaremos mencionando la interpretación de soñar con ranas pequeñas. Esto se interpreta con que te sientes muy inteligente o sabio al momento de tomar decisiones a futuro. Por supuesto, en el sentido de obtener riquezas o una mejor calidad de vida. Aún así, se enfoca sobre todo en ese sentimiento idealista, o sea, en actos que aún no haces. Cuando en tus sueños hay ranas grandes, significa que te sientes con mucha clase, presencia o elegancia al momento de llegar a un sitio, por el hecho de que para ti lo más importante es atraer las miradas de todos. Mientras más grande es el animal, mayor es la potencia de esa emoción en tu inconsciente. Por otra parte, al sentirse bendecido y afortunado por recibir la noticia de que te van a aumentar el sueldo o que te van a dar algún tipo de herencia, también puede producir el que sueñes con ranas grandes. Todo depende de cómo se esté desarrollando tu vida en ese momento. También puede ocurrir que sueñes con ranas venenosas. Esto lo que quiere decir es que sientes miedo, en el sentido de envejecer y no aprovechar tu experiencia. Un ejemplo es cuando una persona quiere realizar un proyecto, el cual le va a beneficiar bastante su forma de vivir. Sin embargo, necesita dinero para comenzarlo. Entonces, al notar que pasan muchos años y aún no logró tener esa cantidad de dinero, se genera un miedo que te hace ver a ranas venenosas. En el caso de que sueñes con ranas muertas, debes saber que existen dos posibles interpretaciones para ello. La primera es que te sientes nervioso o en peligro por suponer que vas a sufrir un percance, ya sea físico o espiritual. Sin embargo, lo más normal es que se enfoca de forma directa a una habilidad que te permite ganar dinero. Es decir, que al suponer que puedes verte perjudicado para obtener ingresos, se produce ese nerviosismo que genera este sueño. Por otra parte, también este sueño habla sobre cambios en tu creatividad o en tu forma de trabajar. En este sentido, al pensar que vas a tener problemas en el trabajo o que alguna herramienta se dañó, lo más normal es que en la noche al dormirte veas a una rana muerta en el sueño. Por supuesto, sin importar el color de su piel ni el tamaño. Ahora bien, si lo que sueñas es con ranas que te persiguen, es que sientes que alguien muy cercano a ti desea apoderarse de tu puesto de trabajo o de alguna herramienta que pertenece a tu área específicamente. Si ocurre que además de ranas, en tu sueño también llegas a visualizar serpientes, lo que quiere decir es que sientes curiosidad y satisfacción por iniciar un proyecto que te va a durar toda la vida. Incluso es muy normal suponer que este dinero que va a generar tu inversión, ya sea de tiempo o de algún material, va a pasar a tu descendencia. Por otro lado, si las ranas se ven acompañadas por grillos, tiene como significado que sientes que atraes mala suerte. O sea, que cualquier cosa que hagas se torna un poco complicada o bastante incómoda. Entonces, esa rabia por recibir un impacto sorpresivo o inesperado que se considera mala suerte es lo que te hace ver grillos y ranas en tu sueño. En caso de que los animales que acompañan a las ranas sean gusanos, esto lo que quiere decir es que te sientes despreciable. Por el hecho de que supones que todos te ven como avaricioso, codicioso o que eres una persona que solo desea quitarle los recursos a sus semejantes. Pero el simple hecho de que poseas este sueño es que en tu mente también hay esa emoción que te hace opinar igual. O sea, que crees que eres despreciable al punto de caer muy bajo. ¡Hasta la próxima!